¡Maestro Kenwy! ¡Maestro Kenwy! ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Charles Lee, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabella? El mismo, señor. ¿Estás a las órdenes de Edward Prado, de Terzal? Sí. Pero no he llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí. Venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba... Esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a la orden, no se me ocurra ningún mentor mejor que usted. Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. Por aquí. ¡Ladrón! ¡Paren al ladrón! ¡Boston es una ciudad animada! Hay todo tipo de cosas que ver y hacer. Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles. ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento. Tengo que recoger unas cosas antes de empezar. Conseguiré unos caballos para cuando vuelva. ¡Malditos rateros! ¡Esta condenada ciudad me va a matar! Pareces agitado, amigo. Eso es porque lo estoy. Bastante, de hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque. El primero que escribí. Benjamin Franklin. Encantado. Nathan Kingway. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No, no pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Bueno, si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Vaya. Esto ha sido interesante. En licencias Pratt se cubren todos los proyectos. Conectando Boston y la delcia. ¿Meinher le gustaría? ¿Meinher le gustaría? ¿Ministri? ¡Vaya! No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? No, el maestro Birch dijo que solo debemos saber lo que usted me diga. Me envió una lista de nombres y me pidió que los localizara para usted. ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí. William Johnson nos espera en el Green Dragon. ¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Pues nada me gustaría más, señor. Estoy dispuesto a rebajar el precio de todo el género. Este es el paraíso del ahorro. Tienen las agallas de esperar que les demos las gracias por estropear todo el negocio. Si mi madre viniera, ¿qué os haría con el rabo entre las piernas?